Bárbara, hija, solo quiero decirte que deseo lo mejor para ti, que este día sea especial. Eres mi princesa, siempre lo vas a hacer. Te quiero mucho y pues solo puedo decirte que siempre vas a contar conmigo y siempre voy a estar ahí para cuando me necesites. Aquí tienes no nada más a una mamá, sino una amiga para que cuentes conmigo para todo. Y te quiero, te amo más que mi vida, es todo. Bárbara, hija, como siempre hay muchas cosas que quisiera decirte, solo quiero que sepas que te quiero mucho. Espero que este día lo lleves por siempre en tu corazón. Grábatelo, grábatelo en tu mente, en tu corazón. Todo esto es por ti, para ti. Tú sabes que siempre he luchado para ustedes, por ustedes, por ti. Cuídate mucho, sabes que siempre vas a contar conmigo en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier cosa que necesites. Espero que sigamos con confianza como lo hemos tenido hasta ahorita, que siga creciendo esa confianza. Y tú sabes que eres mi princesa, mi Barbie. Aunque no te guste que te diga Barbie, eres mi Barbie. Te quiero, hija. Señor Dios mío, te doy gracias. Gracias por darme la vida al crearme en tu imagen y semejanza, y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que tú deseas de mí en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Tú estás muy cerca de Él y eres mi modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón y amando a los demás, para que al caminar con Jesús en esta vida, merezca alabarle junto a ti y para siempre en el cielo. Amén. Este día tan especial para ti, lo disfrutes al máximo. Sabes todo lo que se ha luchado y se ha logrado para poder tenerte contenta este día. Disfrútalo mucho, hija. Este día es tuyo. Todo esto es para que tú lo disfrutes, tú estés a gusto y solo quiero decirte que te queremos mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.